Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, hoy vamos a hablar de un concepto muy interesante, es el concepto del tiraje. La palabra un poco rara, pero es muy importante. Bien, vamos a empezar explicando lo siguiente. Si yo observo con un ocular, cualquiera, en este caso es un 20 milímetros, supongamos que tenemos una focal primaria de 1800 entre 10 y 180, pues 90 aumentos tenemos con este ocular de 20. Bien, imaginemos que el foco pues está aquí y tal, pero queremos usar una barlow. Muy bien, quitamos el ocular, colocamos la barlow siempre detrás del prisma, entre el ocular y el prisma, nunca la coloquéis aquí, luego veremos por qué. Y esta barlow que es de factor nominal 3x, al colocarla a un ocular, lógicamente tendremos un factor de ampliación de 3x, correcto. Pero ¿qué ocurre si yo alejo el ocular de la barlow? Pues que el factor de amplificación aumenta. Ya no será un 3x, será un 3,5, un 3,3x, algo así. Y si reduzco esta distancia, también el factor de ampliación se reduce. Esto en visual no es muy útil, francamente, porque en visual lo que hacemos es cambiar de ocular. Usamos una barlow y usamos un 7, un 8, un 10, el que mejor nos convenga para los aumentos que nosotros queremos. Es decir, en visual no tiene mucho sentido andar extendiendo o encogiendo la distancia entre el ocular y la barlow. Pero ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, quiero hacer fotos y colocar cualquier cámara de fotos, por ejemplo, una TSLR con la barlow 3x? Colocamos la cámara. Bien, oye, podríamos pensar que la foto tendrá un aumento también de 3x. Pues no. No porque, fijaros, tenemos el sensor que está más o menos por aquí, una cosa así. Hemos aumentado toda esta distancia, que son nada menos que 55 milímetros de extensión. Hemos aumentado 55 milímetros la distancia entre la barlow y el foco, cosa que antes, con un ocular, no ocurría eso. Esto es muy interesante. Bueno, nos damos cuenta primero de que existe algo que se llama tiraje. Esto es el tiraje. El tiraje en realidad es la distancia que hay entre la lente de barlow en sí, que está aquí. Es decir, el tiraje nunca se mide desde el portaocular, se mide desde la salida óptica. Aquí está la lente. La lente de barlow en realidad es este trozo negro. Todo lo demás es casquillo-extensión, casquillo-hueco. La distancia entre el lente de barlow y sensor de la cámara o foco del ocular, a eso se llama tiraje. Se usa mucho más para fotografía que para visual. Y es muy importante porque nos permite variar el factor de ampliación. Claro, con una DSLR, como comentábamos antes, la extensión es muy grande. El factor de ampliación variará bastante. Pero si colocamos una cámara planetaria con mucho menos extensión, a ver si entra, ahí está. Estas ZV suelen tener, este tipo de cámaras planetarias suelen tener entre 12 milímetros, 15-17 de distancia entre su sensor y la parte mecánica. Por tanto, fijaros, antes en la DSLR, lo podemos ver, fijaros la diferencia. La DSLR ocupa mucho más, tiene mucha más extensión que las cámaras planetarias. El concepto del tiraje es realmente útil y por ese motivo más importante cuando hacemos astrofotografía, porque nos permite variar el factor de amplificación de una barla concreta. Si yo disminuyo esta distancia, la puedo hacer que aumente menos que 3x. Ahora bien, si la aumento, la puedo hacer que aumente más de 3x. Por tanto, es una manera muy útil, muy maja, de saber calcular qué factor de ampliación voy a necesitar para hacer la foto que yo quiero hacer. Nunca penséis por este motivo que al colocar una cámara de fotos a una Barlow 3x o una Barlow 2x, esa foto va a tener aumento de 2x o 3x. No, lo va a tener de más. En función de la extensión, en función de lo que separemos de la montura de la cámara hasta donde se encuentre el sensor. Si es mucho, más amplificación. Si es menos, menos amplificación. Recordad, por ejemplo, la Barlow Bader Q, que es una Barlow que tiene factor de ampliación de 2,25x a 1,30x. La diferencia es importante. Yo recuerdo una foto, a la cual tengo mucho cariño, una foto del tránsito solar de la ISS, que la hice con un Newton 200 f5, un Newton 200.000. Y me daba cuenta de que a foco primario me quedaba un poco pequeña la ISS. Me hacía falta aumentarlo respecto a foco primario. Muy bien. Con la Barlow 2x que yo uso, que es la Barlow Bader VIP 2x, con todos sus casquillos mecánicos y la extensión de la cámara DSLR, como hemos visto antes, se me iba de aumento. En lugar de ser una Barlow 2x, era una Barlow 2,5x, lo cual se me pasaba un poco. Quería que fuese 2x o algo menos y tal. Bueno, algo bueno que tiene esta Barlow, os la he muestro ahora, la Bit de Bader, es que la puedes desmontar por completo. La lente de Barlow en sí está aquí, que es un casquillo T2 pulgada y cuarto. Pues oye, nos viene de perlas. Para acoplarlo directamente a la cámara, nos ahorramos colocar toda la extensión visual de la Barlow, que es el portacular más los dos extensores de 15 milímetros y por tanto nos ahorramos toda esta extensión. Si la colocamos directamente, cosa que permite hacer esta Barlow a la anilla T, con su rasca T2, nos queda un sistema de 1,9x, con una Barlow 2x, al quitarle esto. Para focales cortas, cuando hacemos foco primarios, cuando aumentamos con Barlow y demás en cámaras DSLR, es importante, pero sobre todo es muy importante cuando quieres afinar en fotografía de alta reproducción, una fotografía lunar, tú quieres tener el equipo que te dé un aumento adecuado al tamaño de tu píxel, a las condiciones de SIM, generalmente siempre se encuentra que hace buen SIM, pero tienes que tener ciertas cosas en cuenta y para eso hay que cuadrar de la mejor manera posible el factor de ampliación final, que es lo que se llama la focal equivalente. La focal primaria es la focal que tiene el telescopio, este es un 1.800, si veo bien, exacto, el 150 es un 1.800 de focal primaria. La focal equivalente en este caso sería 1.800 por 1,9x, porque estoy aumentando 1,9x gracias a esta Barlow con este tiraje que me da esta cámara. Si colocase una Barlow o un sistema que me diese un factor total calculándolo de 3x, multiplicaríamos estos 1.800 mm de focal primaria por 3x, evidentemente. Ese es el juego que se hace cuando se quiere diseñar un tren óptico, esto es lo que se llama tren óptico, todo lo que colocamos detrás del telescopio, la cámara, casquillos, lentes de Barlow y demás. Esto es lo que se hace, como digo, cuando queremos calcular el factor de ampliación necesario para conseguir la máxima resolución con mi cámara, con mi píxel, con mi abertura, un poco con todo este tipo de cosas. El concepto de tiraje es importantísimo. Bueno, pues vamos a ver la fórmula como Dios manda, con la pizarra en plan clase. La primera fórmula importante es la focal equivalente, o lo que es lo mismo, la focal de trabajo, la focal final, es igual a la focal primaria del telescopio por el factor de aumento o por la amplificación, que es lo mismo. Y la fórmula realmente importante del tiraje, una de ellas, una de las dos, es la que nos da el valor de aumento. Muy bien. Aumento, que es la A mayúscula, es igual, abrimos paréntesis, al tiraje expresado en milímetros, dividido por la focal de la lente de Barlow, también en milímetros, y a todo esto le sumamos uno. Ese será el factor de ampliación final que tengamos con este tiraje concreto y con una Barlow concreta, y por tanto con su distancia focal de la Barlow concreta. Vamos a hacer un ejemplo. Yo sé que con mi tiraje en milímetros que tengo desde mi Barlow Telewood 3x con una cámara DMK21, tengo 124 milímetros de tiraje. Los divido entre 52,3 que son los milímetros de la focal de la lente de Barlow Telewood 3x, y me da como resultado 2,37. Si le sumo uno, tenemos un factor de aumento de 3,37x. Ese es el factor de aumento. Esa es la ampliación con esta Barlow y con este tiraje. Si por ejemplo estamos usando un Newton de 200 mil, un Newton de 200 f5. Para calcular su focal equivalente, pondríamos la focal primaria que son mil, más el factor de aumento final que nos daba antes, 3,37. ¿Qué ocurre? Pues lo que hablábamos antes, que con una Barlow de factor nominal de ampliación 3x, aumentando el tiraje conseguimos que ese factor suba a 3,3x. Si aumentásemos más el tiraje, podríamos subir un poco más. Hay ciertos límites. Tampoco podemos hacer de una Barlow 3x, una 6x, o una 5 y pico por. Bueno, hay que jugar dentro de ciertos límites. La siguiente fórmula nos indica qué tiraje voy a necesitar, cuántos milímetros de tiraje voy a necesitar con una lente de Barlow concreta para alcanzar un factor de ampliación deseado. Muy bien. Seguimos con la misma Telebull 3x. La focal de la Barlow son 52,3 milímetros, que habrá que multiplicar ahora por el factor de ampliación deseado, vamos a imaginar que debemos obtener un factor de ampliación de 4x y restarle 1. Es decir, 52,3 multiplicado por 3. Lo cual nos da un valor de 156,9 milímetros. Para conseguir un factor de ampliación de 4x, con esta lente de Barlow Telebull, nos va a hacer falta separar el plano focal de la lente de Barlow 156,9 milímetros. Es decir, dominar estas dos fórmulas, estas tres fórmulas, mejor dicho, y también ayudándote de herramientas tan prácticas como Astronomy Tools, pues te puedes calcular el factor de ampliación que mejor te convenga para tu pixel y tu abertura. Para focales primarias de 1.000 milímetros o menos de 1.000 milímetros, yo desde luego recomiendo Barlows que sean superiores a 2x para visual y para foto también. Una 3x es una Barlow muy adecuada para esas focales pequeñas. Tienes muy poca focal primaria, entonces tienes que aumentar de una manera drástica. En visual, la gran ventaja de tener una Barlow 3x, por ejemplo, con un factor de ampliación alto, es que me va a permitir usar para alcanzar los mismos aumentos oculares menos incómodos. Fijaros, este es un 20, un 20, bueno, un 20 plus de Telebull. Este es un 12,5 maravilloso, un ortoscópico de Bader. Fijaros que ya conforme bajamos la focal se estrecha el diámetro de la lente y por tanto se hacen más incómodos. Y aquí ya si vamos, por ejemplo, esto es un 7, es más estrecho y más incómodo aún. Más estrecho y con menos relieve ocular. Si no usásemos una Barlow, para obtener muchos aumentos me haría falta un ocular de muy corta focal. Usando Barlow para obtener los mismos aumentos no me hace falta un ocular de tan corta focal. La diferencia es clave, claro, nos damos cuenta. Sin Barlow me hace falta un ocular de muy poca distancia focal para obtener aumentos altos. Por tanto, es incómodo. Muy buena calidad, pero incómodo. Ahora bien, si coloco una Barlow, en lugar de ese incómodo ocular, me hará falta uno mucho más cómodo, uno de más distancia focal, que me dejará alejar más el ojo del ocular, la salida será más cómoda, en fin, será todo mucho más fácil. Otra cosa, todas las lentes de Barlow levantan un poco el relieve ocular, es decir, todas las Barlow hacen un poco más cómodo, en ese sentido, cualquier ocular. Con lo cual ganamos dos cosas al usar en visual una lente de Barlow. Para empezar, no hace falta usar focales muy, muy cortas, lo cual viene muy bien, porque es mucho más cómodo, y es que además, para aumentar más la comodidad, las Barlow siempre aumentan el relieve ocular. Es un accesorio, una lente de Barlow fantástico. Yo nunca me cansaré de repetiros que no os la juguéis con lentes de Barlow que no sean, es que no son caras. Tenemos Telebu, Bader, Takahashi, son Barlow que no superan ninguna de los 200 euros, y son Barlow excelentes. No merece la pena, en mi opinión, andarte, como es un accesorio tan, tan polivalente, que lo vas a usar para tantas cosas, no merece la pena ahorrarte dinero y es aconsejable comprarte una buena Barlow. La más polivalente, sin duda alguna, es la Barlow Vip. La Vip de Bader es una maravilla de Barlow. Es una maravilla. Es que su sistema modular es una pasada. Tiene el portaocular, que en realidad, más que un portaocular, es, bueno, sí, es portaocular de pulgada y cuarto, con un casquillo externo de dos pulgadas. Es decir, si desenrosco el portaocular de la lente de Barlow Vip de Bader, vemos que es un portaocular de pulgada y cuarto, pero por fuera dos pulgadas. Es decir, en realidad, desmontándolo, es un estupendo portaocular, un reductor de dos pulgadas a pulgada y cuarto. ¿No? Vale. Es una pieza de la Barlow Vip. Luego tiene dos casquillos extensores, que quitando o poniendo puedes variar ese tiraje y, como comentábamos antes, variar el factor de ampliación. Y luego, por último, es que la Barlow está muy al final, pero está metida, fijaros, en un adaptador de pulgada y cuarto a M42. Es decir, súper polivalente, porque como habéis visto antes, lo podemos enroscar directamente en la anilla T de la cámara. Es una Barlow súper completa. Ah, y acaba en rosca macho M42 para que puedas acoplar también directamente la anilla T de la cámara aquí. Es decir, esto más que una Barlow es una navaja suiza y es una herramienta magnífica, francamente. Si eres un salsero, tienes igual varios tubos, o te gusta, en fin, tienes un montón de posibilidades. Es una excelente Barlow. La Telebook me gusta mucho, la Takahashi también me gusta mucho, pero son Barlows que para fotografía con DSLR me están un poquito peor. Ahora bien, para cámaras planetarias, como digo, pesan tan poquito y tienen tan poco backfocus mecánico, tan poca distancia entre la parte de la montura y el sensor, que pesan, sobre todo porque pesan un poco, se usan muy fácil y aquí pues juegas, si quieres más amplificación o un extensor, varías un poco más, este tipo de cosas. Yo hay veces que según el tubo que uso, evidentemente uso a veces una 3x o una 2x. Estas fotos, por ejemplo, fijaros, son fotos lunares. Una está hecha con un Maxutov como este, un Skymax, pero el albano mayor, el de 180 milímetros. La otra foto está hecha con un Newton de 200 f5, es decir, una foto está hecha con una focal primaria ya de un tubo como el Maxutov muy alta, son 2.700 de focal primaria. Con el Newton, que tiene solo mil milímetros de focal primaria, ahí nos va a hacer falta la 3x. La foto del Newton que veis está hecha con una Barlow 3x porque me hacía falta. Tenemos poca focal primaria y hay que aumentarla más. Es decir, para cada focal primaria hace falta una ampliación u otra. Luego hay herramientas muy interesantes en Internet, como Astronomy Tools, por ejemplo, que nos calculan, nos dicen cuánta distancia focal equivalente, cuánta distancia focal de trabajo, es decir, una vez que yo ya he puesto la Barlow, el tiraje y todo, necesito para obtener una determinada resolución por píxel. Esto es clave, es importante. Nos damos cuenta que para calcularlo con la fórmula hace falta un dato que no suele venir, bueno, no viene nunca, en las características de las dentes de Barlow, que es su distancia focal, que la tienen. Es negativa, pero la tienen. Bien, bueno, yo tengo aquí algunas apuntadas. La Barlow Vip de Bader tiene 60 milímetros de distancia focal. La Barlow 2x Takahashi tiene 84 milímetros. La Barlow Telebu 2x 74,4 y La Barlow Telebu 3x 52,3. Esas son sus distancias focales. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. En este vídeo que tenía ganas de contaros de cómo funciona el concepto de tiraje, que es muy útil conocerlo a fondo, es sencillo, es ponerte una tarde de domingo y lo dominas enseguida, para poder ampliar, para poder variar el factor de ampliación que nos dé cualquier lente de Barlow. Muy bien, pues muchas gracias, como siempre, y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!